Ya no me tienes Quiero acolar de la ingrata De la que tanto me hizo padecer Hoy su recuerdo me agoya y me mata Más vale que nunca la vuelva yo a ver Cuando la quise con todo mi anhelo Fue un imposible cambiar de opinión Porque se burla de mi desconsuelo Quiero separarla de mi corazón Se quiso reír, reír de mi amor Y saber comprender mi amargura Más vale sufrir, sufrir y callar Y en silencio llorar mi amargura Si por tu orgullo quisiera humillarte Más vale alejarme si es falso su amor Más vale sufrir, sufrir y callar Aunque quisiera su escala igualar Soy pobrecito pero de vergüenza Que si me rogara no había de aceptar Tiene gerencia porque yo la quiero Tiene derecho a subir pretensión Porque el orgullo no cuesta dinero Cualquiera lo tiene aunque no haya razón Se quiso reír, reír de mi amor Sin saber comprender mi amargura Más vale sufrir, sufrir y callar Y en silencio llorar mi amargura Sin por su orgullo quisiera humillarte Más vale alejarte, sea malo su amor Saludos raza desde Tejufilco Aleja, apárate Saludos a Deus